Bueno, se me hace raro que no estén conectándose los otros No sé si es que hay problemas con la página o algo Pero no me voy a pedir que les dé acceso Pero bueno, ustedes dos que están actualmente conectados Oceana y Michael Pues la idea es comenzar a revisarles O a continuar lo que estamos haciendo Como ya les hice la recomendación al chica Fuera de micrófono y fuera de grabación Porfa no se les olvide mandarme las cosas siempre con las imágenes Como un favor para que yo pueda ver bien sus cosas Y no me pase lo que ya les mostré De que no veo la referencia y no puedo entender bien si están trabajando Y les está quedando bien cuadrado o no Entonces por eso pues les pido ese favor ¿Qué es lo que yo quiero que veamos hoy? Hoy por fin ya nos vamos a comenzar a meter Con lo que es el trabajo a base de creación de bloques Y obviamente la idea hoy es trabajar bloques Y comenzar a explicar dos herramientas adicionales Aparte de la creación de bloques Para controlar y poder manipular un poco más fácilmente los mismos Hay que dejar claras ciertas cosas con respecto a los bloques Con lo cual esas son de las cosas que nos vamos a enfocar hoy Precisamente por eso les había pedido que no hicieran todavía ni puertas ni ventanas Porque por lo general todo lo que son puertas y ventanas Se hace a base de bloques Ahora ¿Alguna otra consulta aparte de la que me estaba haciendo Michael? Que pues no puedo realmente ver mucho Porque no tengo las referencias Pero ¿Alguna otra consulta antes de comenzar? Con mi parte no No, no Vale, permítame yo alguna cosa A ver si los que no están por ahí Aparecen entonces bueno inicialmente inicialmente no digo finalmente por ahora me voy a pasar a mi capa de ventanas como para que me quede por ahora inicialmente organizado o mejor pasemos los primeros aeropuertos para que quede mejor ahora hay dos reglas que hay que seguir con bloques primer y fundamental regla los bloques deben ser creados o más exactamente deben ser configurados internamente siempre en capa 0 ¿por qué? todo archivo de autocad tiene capa 0 la capa 0 es una capa inevitable en un archivo de autocad uno debe buscar que los bloques queden siempre en capa 0 ¿si? para que cuando uno digamos reutilice bloques de un proyecto a otro que es lo que muchas veces se da si yo traigo digamos un bloque que tengo en este plano a otro proyecto y yo hice erróneamente mi bloque de puerta en la capa de puertas en la capa de puertas y en el otro documento en el que yo voy a poner ese elemento la capa de puertas tal cual la tengo nombrada y configurada yo acá no existe en el otro archivo se va automáticamente se va a crear y eso va a comenzar a hacer que el listado de capas pueda volverse muy largo cuando ustedes comienzan a traer bloques de un archivo a otro y pueden llegar a tener un caso en el que pueden llegar a tener tres, cuatro versiones de la misma capa llamada puertas una con minúscula en todo lado otra con mayúscula en la inicial otra con mayúsculas en todo lado todo eso les va a reconocer como si fuesen capas diferentes entonces si uno se acostumbra a trabajar siempre los bloques en capa cero uno va a tener la certeza de que va a poder traerse un bloque de un archivo a otro sin el problema de que comience a chuparse capas y capas y capas y comience nuestro listado de capas a llenarse con capas repetidas que después solucionarlo es un poco más complejo y más largo si ustedes se acostumbran a hacer las cosas bien eso les va a ahorrar a futuro mucho tiempo entonces en ese orden de ideas si ustedes ya saben que van a crear un bloque mi recomendación es por ahora pasense a la capa cero creen su bloque en capa cero y una vez tengan su bloque creado ahí y solamente ahí lo pueden cambiar a la capa que les corresponda no sé si eso queda claro ahora voy a comenzar entonces a crear bloques para las puertas sebastián que por ejemplo sé que está trabajando con este plano que es el que yo les pase como segunda versión que es un poco más sencillito va casi que le voy a estar desafiando como hacer las cosas pero eso también no es malo si y una vez va a tener la referencia un poco más clara ahora voy a buscarme una puerta por ejemplo esto si o busquémonos la entrada principal seamos un poco más seamos un poco más eh discientes busquémonos la entrada principal ahora para crear un bloque lo primero que uno tiene que hacer obviamente es dibujarla si o tener los elementos que uno quiera convertir en el bloque entonces el dibujar el bloque o el dibujar el elemento que uno quiera volver un bloque eso si es totalmente libre con las herramientas que todos ustedes ya conocen lo pueden hacer de cualquier forma no hay necesidad o no hay ciertas digamos limitantes de tener que usar ciertas herramientas y ciertas herramientas no usadas si hacer el bloque se puede hacer de cualquier de cualquier forma en ese orden de ideas yo ya que tengo mi imagen de referencia y tengo mi puerta aquí bien grandecita que es la entrada principal voy a dibujar la el elemento de la puerta de la forma en la que me parezca a mi más cómodo en este caso voy a hacer líneas no colir líneas voy a hacer líneas como yo ya tengo mis elementos de muro hechos puedo referenciarme a ellos no hay ningún problema y voy a comenzar a crear lo que vendría siendo mi elemento de puerta como les digo hacer los elementos de la puerta eso si ya es totalmente una decisión muy muy libre si no les voy a decir tienen que usar como les digo herramientas específicas ni nada de eso porque eso si ya es totalmente aquí ya las estoy haciendo con las medidas un poco convencionales si que son las que ya casi que conozco yo de memoria y aquí acabo de crearle el primer elemento o el elemento del marquito de la puerta si con herramientas que ya conocemos si yo puedo hacer un espejo lo voy a hacer en cualquier parte aquí se me está haciendo el espejo teniendo en cuenta esta línea que no quería no quería la línea de mulo si quería solamente los elementos de la puerta si y ya que la tengo por acá la voy a mover totalmente horizontalmente y la voy a dejar aquí pegadita ahí tengo los dos ya vimos los elementos del marquito si ahora voy a crear todo lo que sería la hoja de la puerta y el elemento de indicativo de hacia donde abre yo por lo general esto lo hago creando un rectángulo de estos puntos finales que ya están delimitados y después rotándola desde esta esquina 90 grados hacia arriba para que automáticamente me dé la distancia no me toque ponerme a medir nada y ya con eso hago mi respectivo arco que comienzo acá centro en este punto y finalizo en la parte alta ahí tengo mi dibujito de puerta hasta aquí todavía vamos de acuerdo si señor listo ahora como ya lo dije y lo repito para el que acaba de llegar que es yo dibujé esta puerta en mi capa cero si ahora yo que voy a hacer voy a convertir esa puerta en un bloque para convertirlo en un bloque lo que voy a hacer es voy a seleccionar todos los elementos que componen esa puerta en este caso la hoja el marco de aquí abajo este arco estos elementos de acá que también hacen parte de lo que voy a configurar yo como el dibujo de la puerta y este elemento que no sé si lo tomé no ahí no lo había tomado si y una vez seleccionados todos los elementos que componen mi elemento que yo voy a transformar en un bloque ahora si los puedo transformar en un bloque cual es la ventaja de un bloque comencemos por ahí la ventaja de un bloque o porque se generan bloques uno genera bloques muchas veces es cuando tiene cosas repetitivas como por ejemplo puertas ventanas elementos de mobiliario elementos como sillas todo ese tipo de cosas por lo general son bloques porque uno por lo general las tiene con ya medidas muy fijas solamente necesita probablemente estar moviéndolas en cuanto a posición y de pronto a rotación pero son elementos bastante bastante ya establecidos y fijos en los que uno si los tiene como bloques uno los puede reutilizar cuantas veces le haga falta y si en algún momento toca hacer alguna modificación si yo le hago la modificación a el bloque en sí todos los objetos bloque van a adquirir esas mismas propiedades y esos mismos cambios con lo cual me voy a estar ahorrando el tener que estar modificando todas las cosas esa es la principal ventaja de un bloque poder ser un elemento que se reutilice cuantas veces haga falta y que si en algún momento yo le hago alguna modificación todos los todas las repeticiones que yo tenga del mismo objeto se actualicen de forma automática entonces estando ahí cuando ustedes ya tengan su dibujito de puerta como aquí ya lo tengo yo en este momento si para transformar esto en un bloque nos vamos aquí a la parte de la zona de bloques si que es esta parte de acá aquí es donde se configura todo lo que es la parte de bloques si y vamos a crearlo porque todavía obviamente no existe entonces si yo selecciono todo esto y le digo que me lo genere él me va a decir listo él me encontró o él me reconoció automáticamente que lo que yo tenía seleccionado todos estos elementos que yo tenía seleccionados él automáticamente me reconoció y me los contó y me está diciendo actualmente oiga usted tiene seleccionados 14 objetos quiere que sean un bloque a base de estos 14 objetos o quiere que haya más o quiere que haya menos yo también pude haber no tenido nada seleccionado decirle que quiero crear el bloque obviamente como no hay nada seleccionado él me saca este aviso de error pero desde aquí mismo yo le puedo decir le voy a seleccionar cuáles son los objetos y yo le puedo desde acá mismo seleccionar los elementos que componen o que van a componer ese bloque lo puedo hacer en cualquiera de los dos sentidos hacerlo en una forma o hacerlo en la otra es indiferente y con botón derecho lo vuelvo y lo cierro o lo vuelvo y lo llamo y aquí ya me reconoció los objetos ahora que cosas necesito yo para que mi bloque funcione como debe ser primero necesito definirle un nombre el nombre es totalmente a gusto de cada uno lo que se acostumbra es ponerle si es una puerta si es una ventana como las puertas y las ventanas por lo general tienen valores de tamaño diferente se recomienda o se acostumbra ponerle a los elementos puertas y ventanas el tamaño o el ancho de la apertura en este caso yo lo llamaría puerta 1.18 ¿por qué lo llamo 1.18? porque esta es una puerta de un metro con 18 si entonces esa es la primer parte por ahora importante ponerle un nombre que sea bastante bastante claro seleccionar los objetos implicados dentro de ella y hasta aquí vamos bien y el paso que voy a hacer a continuación que es el que suele olvidar la mayoría de la gente el paso que voy a hacer ahora casi todo el mundo lo olvida y no quiero que les pase por defecto en autocad todo bloque si yo no le especifico lo contrario me lo va a intentar ubicar en el punto de 000 como punto de anclaje eso para un bloque como una puerta es totalmente falso y es totalmente malo que lo hagamos que lo hagamos este aparte del punto de anclaje esto es lo que suelo olvidar la mayoría de las personas pero es muy muy importante configurarlo bien así que nunca le den ok sin configurar esta parte de acá por favor ahora que es lo que me está indicando esta parte de acá el punto desde el cual yo quiero poder controlar ese bloque si yo lo dejo en 000 él me va a convertir hagan de cuenta este bloque de la puerta y le va a poner el punto de movimiento por allá en la esquina donde está el 000 mundialmente que aquí todavía ni siquiera lo alcanzo a ver con lo cual para yo controlar esta puerta voy a tener que dar un punto por allá muy muy lejos para poder mover la puerta eso ustedes creen que se volvería algo cómodo para nada entonces para que eso no pase uno le dice oiga no trabaje con el 000 le voy a especificar yo su punto desde el cual yo quiero poder controlar mi bloque y en este caso yo le voy a decir ¿sabe qué? para un bloque como la puerta probablemente a mí me convenga o me parezca un poco más cómodo poder controlar la puerta desde este punto que es un punto cerca de la puerta es un punto fácil de ubicar porque es el borde externo de uno de los marcos de la puerta que por lo general puede que ya exista con un muro definido ¿sí? y puede que me sea fácil configurarla y alinearla partiendo de esta esquina por ejemplo entonces si yo le doy click acá él me dice listo el punto que usted me especificó ¿sí? es este por ahora se me acaba de seleccionar todo lo que era la puerta entonces me tocó volveré a seleccionarlo permítanme que se me acaba de perder esa selección ¿sí? y ahora sí ya tengo los 14 y él automáticamente miren el punto que yo le di está a los 2.900 en X ¿sí? y a los 1.500 en Y o sea si yo le hubiese dejado esto en 0.0 tendría un punto bastante bastante lejos de lo que yo en realidad lo necesito hasta aquí todavía vamos ¿de acuerdo? sí bien ahora otra de las cosas que nos dice este editor de bloques y esto lastimosamente en este AutoCAD 1 yo no lo alcanzo a explicar esto yo lo explico en el AutoCAD 2 cuando si alguno de ustedes va a seguir viendo el AutoCAD 2 eso yo lo explico en el AutoCAD 2 pero en el 1 así no lo toco en el 1 dejo los bloques más o menos hasta este punto es que yo puedo decirle como viene preestablecido que me abra este bloque en el editor de bloques el editor de bloques para que lo conozcan se los presento el editor de bloques es esto esto es un editor de bloques como se dan cuenta se está viendo el bloquecito solo se ve el punto 00 donde yo se lo indiqué por ahora no se ve nada más que el bloque yo aquí puedo hacerle como les decía las modificaciones o los cambios que yo necesite hacerle al bloque ¿sí? pero no solamente puedo hacer eso puedo hacer todo lo que se considera o lo que se llama creación de bloques dinámicos que eso es lo que les digo yo no explico en el autocad 1 sino en el autocad 2 porque eso ya es un poco más avanzado por ahora les presento el editor de bloques para que lo conozcan por ahora no lo voy a usar voy a salirme directamente de acá pero con todo que yo me salgo de ahí el bloque ya fue creado y ya como se dan cuenta yo lo selecciono en cualquier parte de él ¿sí? y en cualquier parte que yo lo seleccione me lo selecciona como un solo elemento como un solo objeto me lo selecciona como un todo el punto que está aquí azulito es el punto de anclaje que yo definí que si yo le doy clic en ese punto puedo comenzar a mover el bloque y ubicarlo y hacerle lo que yo desee como ya tengo un bloque hecho ¿sí? aquí en la parte de insertar bloques ya me van a aparecer ese tipo de elementos que yo acabo de crear miren que ahorita ya me aparece en este listado de los de insert ya me apareció la puerta de uno dieciocho que acabo de crear y ya si yo necesitara crear otra doy clic acá y estoy llamando otro bloque igual y ahora tengo dos puertas exactamente iguales en donde yo sé que si modifico una voy a alterar la otra hasta aquí todavía vamos ¿de acuerdo? sí señor ahora ¿qué pasa? yo muy probablemente esta puerta ya después de haber sido creada en el layer cero yo no la quiera tener en el layer cero yo puede que la quiera tener en el layer de puertas yo la generé o la creé en su capa cero pero después de creada si la puedo mandar a la capa que yo quiera en este caso por ejemplo a mi capa de puertas entonces aquí la acabo de enviar a la capa de puertas para que no pase esto de que se nos está perdiendo la puerta no sé si se alcanza a dar cuenta que como que la imagen se pone encima podríamos decirle a esto que en la parte de vistas no entiendo es en la parte de creo que es en la parte de manage si no no estoy no sé si esto voy a hacer aquí en vistas que se venga para el frente entonces ¿qué está esa? es que yo como siempre la uso por otro lado bueno entonces hagámosla por el lado que yo reconozco para dejar de molestar si a ustedes les está pasando lo que me está pasando a mi que es que como que la imagen queda encima y parece que la puerta no existiera seleccionen la puerta y en los menús superiores en el de vista lo pueden mandar aquí adelante con las opciones de vistas existe la posibilidad de mandar las cosas hacia adelante esa está es creo que es en también se me parece por acá bueno me va a tocar usarla por código pero es que no me gusta hacerlo por código para que les quede clarísimo todo como ya estoy tan acostumbrado a manejar todo a punta de comandos ya estoy demasiado acostumbrado a a configurar las cosas por por comandos si entonces aquí está si yo aquí esto es lo que estaba buscando yo estoy acostumbrado a hacer todo esto por comando pero pues aquí me está tocando para que les quede claro yo le puedo decir mándese aquí en tools draw in order y le digo mándemela al frente y eso ya va a de pronto evitar que se desaparezca como se estaba desapareciendo ahorita no quiere decir que eso me la estuviese quitando ahora muchas muchas veces uno a veces puede partir de un elemento bloque para crear otros variantes de bloque yo sé que es muy probable que la única puerta de este archivo que sea de 1.18 probablemente sea la puerta de entrada que es la puerta más grande es probable que las demás puertas sean más pequeñas si y es probable también que haya más de una que tenga las mismas características aquí me refiero con las mismas características es probable que por ejemplo todas las puertas de baño sean puertas de 70 es probable que las puertas de cocina o las puertas generales sean puertas de 85 pero es probable que las medidas sean un poco más estandarizadas en el resto de los elementos del plano entonces muy probablemente yo necesite tener no solamente mi bloque de puerta 1.18 sino que es probable que yo necesite puertas de 85 y puertas de 70 entonces para no tener que redibujarlas de ceros lo que yo puedo hacer es puedo tomar este que ya existe o jalar el que ya hice aquí arriba si ubicarlo en una de las zonas por ejemplo en esta parte para crear la otra la otra puerta si hacerle las modificaciones de rotación mínimas que necesito que aquí es hacerle una rotación completamente a los 90 grados y después desfasarla o moverla hasta que se delinee acá si y me doy cuenta de que efectivamente pues esta puerta como que obviamente no nos cuadra porque es una puerta de 1.18 donde aquí la puerta que yo necesito es una puerta de 70 como yo la estoy llamando desde aquí arriba él me la llama a la capa que yo tenga activa o a la capa en la que fue creada como yo sigo en la capa 0 este elemento sigue en capa 0 si pero hasta ahí todavía vamos de acuerdo si 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 señor vale ahora como esto ya es un bloque y yo no quiero perder ese bloque porque ese bloque yo lo voy a necesitar tener para esta por ejemplo yo quiero crear una segunda variante o una segunda posibilidad de bloque entonces que voy a hacer para que este bloque por ahora por ahora deje de ser bloque yo lo voy a explotar este icono de aquí abajito del borrador si me permite explotar lo que me está haciendo el explotar esto es que me va a convertir lo que actualmente es un bloque nuevamente en líneas para que lo voy a volver a convertir en líneas para que pues obviamente yo pueda hacer las modificaciones pertinentes como por ejemplo tomar esto y ubicarlo en el nuevo punto en el que yo lo necesite si y de pronto hacer una escala ay perdón de estos elementos de este y de este comenzando como ay una escala hoy me dio pues si de este y de este que se escale de acá con una referencia como ya lo conocemos por ejemplo que la referencia sea el largo que hay de aquí hasta acá me lo convierta en este largo de acá y aquí acabo de hacer una pequeña modificación a esa puerta si y ahora esa puerta está mucho más acertada lo cual me va a ser muy útil aunque tengo que ser un poco más cuidadoso porque esta puerta la estoy escalando hasta donde no debo esta puerta debo escalarla hasta aquí adentro ahora si ya nos entendemos y ahí tengo mi nuevo dibujo de puerta lo pude haber hecho desde ceros también si alguno de ustedes lo quería lo pudo haber hecho también desde ceros yo en este caso lo estoy haciendo así es para para que las cosas queden claras es de hecho mejor hacerlo de ceros para que este ancho no se afecte en este caso si ustedes miran este ancho se me modificó si yo hago lo que hice ahorita que es hacer el rectángulo general y después girarlo desde este punto los 90 grados ya me queda al tamaño que debería ser entonces en ese sentido quizás hubiese sido mejor desde un principio crearla de ceros pero les estoy mostrando la herramienta de explotado para que también lo conocieran ahora te acabo de ver otra herramienta adicional así que todavía no se me afane teniendo este nuevo elemento de dibujo voy a seleccionar todos los objetos que nuevamente lo compongan y voy a seleccionar todos estos elementos y nuevamente voy a volverlos otro bloque diferente este lo voy a llamar puerta de punto 7 tengo los mismos 14 objetos voy bien que me faltaría hacer entonces acá lo del punto las referencias el punto de anclaje como se llama esto ponerle el punto de anclaje en el punto en el que yo lo necesite si están haciendo puertas es ideal que se acostumbren usar el mismo punto de anclaje para todas sus puertas como en este caso ya les mostré el editor de bloques por ahora lo voy a deschulear o a desmarcar para que ya no me lo vuelva a abrir ya que lo conocieron y como les digo si alguno de ustedes está interesado en el AutoCAD 2 yo les explico toda la parte de configuración dinámica y tengo mi segundo bloque ya también lo puedo mandar a la capa que yo necesite en este caso a mi capa pronto de puertas para que no se me apague me voy a dar nuevamente lo que les mostré y lo mando adelante si y ahí tengo ya dos puertas una de uno de 18 una de 70 este listado cada vez va a comenzar a ir subiendo toda la cantidad de bloques que hayamos hecho que otra bloque tengo o que otra puerta tengo muy seguramente tengo una puerta de este calibre que es una puerta seguramente de 85 entonces para que ya de pronto la comencemos a entender un poco más rápido voy a hacer el dibujo desde ceros con una polilínea comenzando acá y voy a hacerle las características que yo ya conozco que tienen las dimensiones una puerta 0.04 0.02 y aquí voy a darme 0.15 si ahí tengo el marquito si le voy a hacer su espejo por aquí en cualquier parte y de forma totalmente recta lo voy a anclar aquí abajo y así como lo hice ahorita hago un rectángulo de aquí hasta acá el cual después de hecho roto los 90 grados para tener la amplitud pertinente y hago el respectivo arco que comienza en este caso acá perdón el arco que comienza acá tiene su centro acá y finaliza acá listo acá tengo una pequeña modificación pero es para que las distancias me coincidieran tengo ya mi otra puerta si como les digo la pude haber hecho desde una de las principales explotándola si pero ahorita les voy a mostrar otra de las formas o otro de los usos para la herramienta explotado que es combinarla con la del stretch pero ya voy para allá con esto pues ya como lo sabemos voy a volver todo esto nuevamente un tercer bloque este va a ser la puerta de punto ochenta y cinco en este caso como hice estos elementos a base de polilíneas ya me los reconoce como un solo objeto y ya son solamente cuatro elementos y que no se nos olvide el punto base después de hecho ya después de pronto le puedo cambiar al al layer que le corresponde hasta ahí todavía vamos de acuerdo de hecho me acabo de dar cuenta que a mí se me había olvidado de crear esta columna ahí listo esta columna se me había olvidado generarla perdón me acabo de dar cuenta ahí la acabo de arreglar por suerte de roque listo ahora si nosotros miramos la las cosas ahí tengo lo que serían por ahora las puertas del primer piso que yo veo un poco desde lejos lo que me hacen falta de pronto son ventanas y con las ventanas es muy probablemente donde yo ya voy a usar la otra herramienta que les menciono o la otra herramienta que quiero que tengamos presente y clara ahora hasta aquí ya tenemos puertas y si en algún momento dentro de nuestro segundo piso tuviésemos una puerta de 85 una puerta de 70 o una puerta de 1 18 ya las podemos llamar cuando nosotros necesitemos desde por acá por eso es que como les digo es muy bueno que ustedes se acostumbren a ponerles nombres bastante bastante claros a las cosas ahora si yo ya voy a crear por ejemplo lo que son ventanas primero ya sabemos que los bloques deben ser creados en el layer 0 pero ahora imaginémonos que yo soy un poco descuidado y estoy dentro de mi capa de ventanas y genero el bloque ustedes creerán que si yo lo genero en la capa de ventanas el bloque va a funcionar de forma errada como les digo en teoría no en teoría me va a funcionar bien el problema va a ser como les digo cuando yo ya comience a mandar este plano a otros archivos pero no importa en este caso les quiero mostrar que si ya estamos dentro de la capa de ventanas yo puedo crear mi bloque en la capa de ventanas y crearlo y después cuando ya lo esté editando cuando ya lo esté creando propiamente hablando puedo controlar que se haga en capa 0 que eso es lo que quiero por ahora comenzar a dejar claro ahora voy a buscarme una ventana medianamente lo más convencional probablemente esta si y voy a crear de pronto una ventana de pronto creemos otra más clásica creemos esta si ahora estoy en capa ventanas voy a crear mi ventana si entonces voy a hacer una polilínea por ahora de aquí a acá que es el largo de la ventana por ahora voy a crear una ventana que tenga todo lo que es esto no sé si saben que se llama la alfajilla este saliente de acá es la alfajilla de la ventana si si saben lo que es la alfajilla no yo no creo si si usted ha visto una ventana por fuera de su casa o por fuera del edificio donde viva seguramente se habrá dado cuenta de que todas las ventanas en la parte de abajo tienen como una latita salida o las o un pedacito como saliente más del muro para que toda la agua que caiga como que se escurra por este esto es como una cosa diagonal que está más salida del muro para el agua no se si ya sabe más o menos a que me refiero digamos que si o sea vengan y se la muestro más o menos ya se la muestro por donde por acá si usted mira por ejemplo una ventana de frente si creo que esta es la que tengo yo con esas configuraciones esta es la ventana vista desde el frente vista desde frente la ventana tiene sus elementos aquí como de aluminio de marco y de eso y tiene esta pequeña latita diagonal que es lo que se llama la alfajía esto que es para que el agua que caiga acá se deslice y caiga y escurra y no caiga sobre el muro porque el agua sobre el muro a veces como que comienza a desteñir la pintura y todas las cosas entonces estas latitas así como adicionales que se ven en las ventanas es lo que se llama una alfajía si a veces son cortas a veces son muy largas si pero eso es lo que se da para escurrir como el agua cuando la ventana se moja no se si ya pronto ahora si le queda un poco más clara cuál es si si sabe de cuáles le hablo si señor eso es lo que se llama una alfajía y esto que está aquí salido de más es esa alfajía que está salida de más si el vidrio o la ventana como tal realmente la ventana es esto si esto es la ventana si estos son los elementos de vidrio de la ventana si aquí hay un vidrio y aquí hay otro vidrio si esta es toda la estructura de aluminio para soportar ese vidrio si esta es la ventana y este es como el límite de lo que es la ventana en sí todo esto todo esto si es toda esa diagonal toda esa alfajía que está diagonal para escurrir el agua ahora si ya les queda más claro el dibujito en realidad lo que es ventana solamente es básicamente realmente realmente lo que es ventana es solamente esto si esta línea de acá es lo que se considera el límite de esta línea amarilla es casi que el límite del marco en la parte superior pero la ventana o lo que se considera ventana es esto chiquitito rojo este es el límite como del marco en la parte alta y baja de la ventana y todo esto es la alfajía esos son todos los elementos como del dibujo como para que si les llega un plano de este calibre como que lo comiencen a entender un poco más eso si yo lo fuese a crear como un bloque yo voy a crear por ahora el bloque usando los elementos que existen si y como por ahora voy a crear de pronto lo que es la ventana en si todavía no me voy a preocupar de pronto por la alfajía o quieren que las hagamos de una vez con alfajía y eso por ahora voy a hacer solamente el rectángulo de hecho aquí mínimo que es el rectángulo desde el borde de la parte interna hasta la mitad del muro que es donde va la ventana como les digo esta linecita de aquí es adicional que si quieren la hacemos de una vez haciéndole el punto medio entre dos puntos que es la mitad entre este y este me da ese punto medio para generar como el el espesor si y ya dentro de esto tengo el límite del marco superior que tampoco es totalmente a borde si es en la mitad entre la mitad está un poquitito más tirando hacia la parte externa pero todavía está por dentro del marco si y ya vendría lo que ven lo que ahí si viene siendo lo que es ya de pronto la alfajía que la alfajía comenzaría de pronto acá y de acá se extendería de pronto cerca de cinco de más y ahí tengo como los elementos principales de la ventana que son el borde de la alfajía el borde del marco de la ventana que sería esto el espesor de la ventana que viene siendo todo eso y dentro de este espacio debo dibujar todo lo que son los elementos estructurales de la ventana ya sea si es una ventana de aluminio si es una ventana de con borde de lo que sea porque diferentes versiones de de ventana si no todas las ventanas tienen alfajía no todas las ventanas son en aluminio no todas las ventanas tienen dos marcos si eso también obviamente depende mucho del diseño de cada proyecto si pero muchas veces lo que hace la gente es crea una especie como de ventana genérica que la usa aunque pronto la estructura o el diseño no sea realmente en aluminio muchas personas a veces tienen bloques de una ventana bien bien detallada así como por ejemplo esta que tiene todo su elemento en aluminio si todo este detalle de la ventana es un detalle en aluminio para que de pronto lo vean un poco más más bonito no sé si alguno de ustedes vio bien bien de cerca esas ventanas primer piso a ver aquí todavía no se notan bien aquí todavía no se notan muy bien que digamos pero se las muestro porque como como esos son mis elementos y mis bloques yo ya los tengo acá esto es todo el detalle de aluminio en esa ventana todo esto que ustedes ven ahí es ese detalle que ustedes ven ahí un poco borroso este es el detalle de aluminio si no sé si se dan cuenta todo el detallito que tiene aluminio todo esto o sea mejor dicho vamos todo esto de acá que estoy aquí poniendo aquí como con rojo si todo esto es una estructura de aluminio que hace todo esto pero es una estructura cerrada o es una estructura maciza de aluminio pues maciza en un decir porque como se dan cuenta no es que sea totalmente maciza tiene sus huequitos y sus y sus espacios en un hueco todo esto es aluminio si todo esto es aluminio aquí viene esto que junta esas dos partes que es un elemento como de soporte que es a veces como el que recibe todo lo que es el vidrio cuando se mueve hacia los laterales para que no se raye contra el aluminio tiene aquí como esta zona de acá que es una zona como de medianamente más alcolchonada o algunas veces alcolchonada como para soportar si el usuario digamos que bota la ventana muy duro como para que no se estrelle y no se rompa el vidrio esto tiene como algo de amortiguación digamoslo así pero todo esto es lo que soporta y aquí está el vidrio esto es el marco del vidrio o el marco que soporta el vidrio si en vista superior esto que ustedes ven aquí como una línea por ahora es el vidrio si esto que ustedes ven aquí es como el mismo marco proyectado desde arriba desde abajo ahí les estoy digamos mostrando todo el dibujito del detalle del vidrio para que lo tengan presente esto ya es un dibujo como les digo mucho más mucho más detallado mucho más específico si por lo general eso hay pocas personas que lo manejen así pero pues yo por ejemplo soy uno de los que lo maneja con todo ese lujo de detalle pero lo que ustedes ven aquí como como raro acá ahí se los mostré con lujo de detalle pues yo no pregunto si digamos en los planos que yo tengo pues las ventanas y las puertas no salen no por eso eso es lo que voy a hacer yo voy a hacer una ventana mucho más básica si pero es que digamos la puerta ni siquiera sale cuando se cuando se soporta si usted como así como así pues con con estos 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 si señor pero estos si debería tenerlo los soportes de la puerta si los debería tener si no los tienen yo si le recomendaría que los hiciera porque una puerta casi que sin esos marcos de puerta es difícil por lo general como les digo los elementos aquí como el marco tienen el ancho de la puerta si este este espacio de acá por lo general este espacio de aquí acá si es de punto cero cuatro por lo general si al igual este espacio de acá también es de punto cero cuatro por ende si este es punto cero cuatro y esto es punto cero cuatro si de aquí acá cuánto hay ¿de cuánto es? cero cuatro cero cuatro correcto al igual que aquí acá o no ¿de dónde dónde de ahí si si este es punto cero cuatro esta distancia que hay de aquí hasta acá ¿de cuánto es? pues lo del muro menos cero lo del muro menos puntos pero cuatro y si este muro es de punto quince exacto ahí tiene ya como las medidas para que tenga una base perfecto ¿listo? en fin ahora yo voy a hacer una ventana un poco más básica un poco más genérica para que no hagamos todo ese dibujo ¿si? por lo cual yo voy a hacer un dibujito mucho mucho más básico de ventana que es una ventana mucho más simple que lo que yo voy a hacer es voy a crear un rectángulo ¿si? que sea más o menos de punto cero cinco si mal no estoy ¿si? de hecho creo que se me fue al doble ¿si? se me fue al doble es punto cero veinticinco un rectángulo de aquí hasta punto cero veinticinco de pronto es chiquitito pero bueno vamos a quedar con él ¿si? que es como esta separación cero veinticinco está chiquito y si yo lo copio aquí arriba me queda muy grande ya ¿si? a partir de ahí yo creo que ya me queda bien con ese tamaño si yo creo que ya me queda bien con ese tamaño ¿si? es un poco grande pero bueno en fin hago un rectángulo acá de el ancho hasta la mitad del muro y de punto cero cinco ¿si? ¿verdad? punto cero cinco que yo le puse al final punto cero cinco lo voy a copiar desde este punto base hasta aquí arriba y entre estas líneas medias voy a crear una línea de acá y a esa línea le voy a crear un offset de punto cero cero uno ¿si? un offset muy muy pequeño perdón punto cero cero uno le puse punto le puse dos ceros punto cero uno esto me gusta más ¿si? y este va a ser mi dibujo de ventana así ese va a ser mi simple dibujo de ventana como les digo lo acabo de dibujar todo en la vista o en la capa de ventanería digámoslo así para que no crean que porque lo dibujé en la capa que no es no me va a servir ¿si? para que de pronto lo vean un poco mejor miren el dibujito lo simple que es no sé si ahí ya lo alcanzan a visualizar un poco más claramente el dibujito esa es mi ventana ese es el dibujo sencillo de una ventana sin todo el nivel de detalle que vieron a holtita son solamente elementos casi que rectos pero esa es mi ventana ¿si? que es lo que como les digo mucha gente maneja mucha gente usa de hecho como les digo mucha gente esta alfajía la hace a ras ¿si? mucha gente no hace la alfajía salida mucha gente la hace a ras precisamente para que les quede fácil dibujar las cosas mucha gente lo hace así y es también válido ¿si? para que les quede fácil a ustedes posicionar todas las cosas si quieren hacer una ventana así de básica como esto no hay ningún problema vamos hasta aquí ¿de acuerdo? si me gusta por fin volviendo por acá no sé si me está escuchando espero que sí si profe ni idea es que ya entra tarde si me doy cuenta y está colgado porque no me mandó trabajo si profe yo te lo mandé o si no me toca revisar no el de esta semana no me lo mandó tengo solamente el de Sebastián y el de Michael no me mandó el trabajo y yo les puse tengo solamente Michael y Sebastián Gustavo está sin entregar así que porfa revisen eso bueno en fin sigamos ahí la cosa voy a mostrar que no tengo su archivo ahora si ustedes por error como en este momento estoy intentando decir que es un error aunque no es que sea un error propiamente hablando hacen su dibujo de el bloque o lo que quieran convertir en un bloque en la capa digamos que no es capa 0 no importa podemos convertir esto en un bloque de la misma manera que hemos hecho con los de la puerta yo puedo seleccionar todo esto y decirle conviértamelo en un bloque si le voy a decir en este caso que esto es una ventana de 1.35 si le voy a poner su punto base que no se le olvide y le voy a decir el punto base es esto si ahora si yo en este punto ya soy consciente de mi error puedo corregirlo de una vez imaginémonos que ustedes todavía no son conscientes de ese error y la generan sin ser todavía conscientes de que la están dibujando en una capa que no es capa 0 si no quiere decir que no la podamos crear si ahí se genera el bloque pero se generó en la capa de ventanas con lo cual como ya les decía esto sabemos que no es que sea correcto no quiere decir que no pueda crearse el bloque ahí como se acaban de dar cuenta se creó y está bien hecho si o está creado de forma adecuada en teoría el problema es que está en una capa que no fue creada como capa 0 entonces como yo ya les decía una de las ventajas de los bloques es que si yo le hago una modificación a un elemento del bloque si o le hago la modificación al bloque en si todos los bloques que ya existan del mismo se van a ver modificados hasta ahí todavía me siguen de acuerdo que voy a hacer entonces supongamos que yo ya me di cuenta de que lo hice en la capa que no es capa 0 entonces que hago lo selecciono y en vez de crearlo le voy a decir quiero editarlo el me dice listo cual bloque me quiere editar yo le voy a editar obviamente el que ya hice mal que fue el de la ventana de 135 le digo quiero editar este bloque el me va a mandar o me va a llevar al editor de bloques en el editor de bloques que vuelvo y se los presento para que lo conozcan si yo selecciono cualquier elemento de estos y me voy aquí a la parte de la pestaña normal me doy cuenta de que efectivamente está trabajado en capa de ventanería pero yo puedo decirle ¿sabe qué? ya después de crear el bloque cojo todos los elementos y los cambio a la capa 0 que es como debió haber sido trabajado ¿si? los cambie pero los cambie ya dentro de mi editor de bloques cierro mi editor de bloques y le digo si quiero que guarde los cambios que le acabo de hacer aquí en el modelo se sigue viendo exactamente igual no le ha cambiado absolutamente nada sigue manejándome el bloque en capa de ventanería pero la creación o la noción que AutoCAD tiene del bloque ya la reconoce como si fuese hecha en capa 0 no sé si dejé claro ese pedazo sí ahora yo ya teniendo ese bloque si yo tengo alguna otra ventana de 1.35 que no sé si existe alguna otra de 1.35 1.20 tengo estas dos esta no me acuerdo de cuánto es esta no me acuerdo de cuánto es esto es de 1.90 el caso ahora sí ya voy a usar la otra herramienta que les estaba por decir yo aquí ya por ejemplo puedo crear aquí ya vi que hay dos de 1.20 creemos estas dos voy a llamar la ventana que acabo de crear que fue mi ventana 1.35 la voy a llamar acá y la voy a rotar 180 grados para que quede mirando hacia afuera porque la hago mirar hacia afuera pues para poder ubicármela acá y como esta es una ventana más larga pues obviamente no me está cuadrando pero hasta ahí voy a dejarla pronto cuadrada por acá más bien hasta ahí vamos de acuerdo señor ahora si yo quisiera crear mi ventana de 1.20 como ya lo dije ahorita yo puedo explotar esta ventana y hacerle las modificaciones pertinentes pero en este momento voy a hacer las modificaciones pertinentes de una manera un poco más simple usando una herramienta nueva que como les digo es el stretch el stretch como funciona para que lo comencemos a entender voy a explicarlo por acá antes de meterme con la ventana vale yo voy a hacer una cantidad de líneas por acá para que voy a hacer una cantidad de líneas por acá para que la la entendamos un poco más fácilmente voy a hacer aquí una serie de líneas voy a cruzar acá líneas para que entendamos un poco como funciona la herramienta del stretch bien con esto yo creo que me basta ahora la herramienta stretch me va a permitir hacer pequeñas modificaciones y alteraciones voy a hacer aquí también un rectángulo para que también tengamos esta base y lo voy a rotar una cantidad de grados cualquiera y lo voy a mandar por aquí para que quede cruzado por ahí listo ahora el el stretch me va a permitir a mi hacer pequeñas des pequeños desfases llamémoslo así o pequeñas distorsiones en objetos si no soy cuidadoso pero también me va a permitir arreglar cosas mucho más de forma rápida si yo por ejemplo quisiera hacer que esta línea que está aquí seleccionada llegara hasta este punto yo puedo efectivamente moverme de acá y buscar el punto de intersección y lo puedo lograr si eso sin ningún problema lo puedo hacer el problema viene cuando yo por ejemplo necesito o yo tengo más de un objeto o más de un elemento cerca del mismo punto y los quiero hacer converger todos que mantengan digamos la misma proporción o la misma forma entre ellos pero usando una referencia de un punto diferente como por ejemplo para eso fue que hice este rectángulo imagínense que yo quiero que estos dos vértices o estos dos puntos de esquina de este rectángulo se mantengan en un ángulo de 90 como vienen preestablecidos así por un por ser un rectángulo mismo entre ellos pero yo quiero que estos rectángulos se este rectángulo perdón se reduzca en tamaño hasta el punto de intersección acá y automáticamente me genere este rectángulo más corto limitándose hasta acá no sé si queda claro lo que estoy intentando o sea quiero que esta línea se mantenga igual pero quede aquí o sea que ese rectángulo quede ahora mucho más más pequeño si si yo les pidiera eso como lo harían ustedes con las herramientas que tenemos hasta ahora imaginémonos voy a hacerle una copia de esto para que quede aún más compleja la cosa quiero que estos tres rectángulos que están acá si queden más pequeños queden desde aquí donde están esto no lo quiero cambiar quiero que esto se mantenga así como está pero que se que se reduzcan en tamaño hasta donde este punto toca aquí o sea quiero que queden más o menos aquí este y en esa misma alineación estos de acá pero obviamente esa alineación la estoy haciendo ahorita ojímetro y con el mouse que pues obviamente no me da tanto pulso si yo quiero que esos rectángulos que actualmente son así de largos se transformen en rectángulos así de cortos pero en base a este punto de unión acá y que estos ángulos sigan siendo ángulos de 90 grados en todo sentido como lo que conocen ustedes actualmente como lo harían escalando si yo escalo voy a perder este tamaño si yo escalo voy a perder este tamaño de acá me entiendo si sabe si no entiende por qué si yo escalo pierdo este tamaño o pierdo este largo o este ancho más exactamente porque la escala se hace proporcionalmente en los dos ejes entonces o en todos los ejes mejor dicho si yo quisiera eso que les tengo ahí dibujadito qué se les ocurre pues yo haría una línea desde estos puntos ¿no? y luego un arco una línea a ver le hago caso una línea desde qué punto? desde el punto de intersección desde los puntos juntos ¿una línea desde acá? si ¿hacia qué lado? pues hacia el otro punto ¿hacia acá? no, no, no ¿hacia acá? hacia el otro punto de intersección ¿hacia acá? no, no, no ¿acá? no es que todos estos son puntos de intersección pues el que está en la misma línea pero acá este este ¿y para qué para esta distancia? ¿no no está pidiendo que que vaya ahí? no yo quiero que yo quiero que yo quiero que los rectángulos queden aproximadamente bueno aquí lo estoy haciendo o ojímetro quiero que quede este aquí quiero que este quede alineado acá esa esto es lo que yo quiero ya ahora si me entendimos esto es lo que yo quiero que esta parte de aquí no le pase nada y que solamente estos como que se reduzcan pero se alineen en base a este punto esto es lo que yo quiero conseguir eso es lo que yo quiero conseguir ahora si entonces si eso es lo que yo quiero conseguir vuelvo y les digo con las herramientas que conocemos hasta ahora que se les ocurre hacer lo escuché ok que pasó Michael no iba del todo mal esa es una absolución válida lo que me estaba diciendo no iba del todo mal solo que si yo quisiera hacer eso que estaba diciendo el producto Michael yo puedo hacer un offset tener con los clics del mouse la distancia que hay de aquí hasta esta intersección para generar de pronto un una línea o un aquí estoy abriendo todo el rectángulo pero yo puedo hacer en ese caso una línea aquí para poder decirle a Maya a AutoCAD como que es lo que yo quiero si y hacer de esta línea la proyección a esa distancia y ahí con esa distancia hacer una línea acá para que se me alinee a esta misma si y después recrear los rectángulos pero pues como se están dando cuenta eso me implicaría muchos muchos pasos si pero hasta ahí más o menos me van siguiendo si señor obviamente no quiero que hagamos eso por este lado para eso está nuestra herramienta de stretch la herramienta de stretch lo único que ustedes deben tenerle cuidado si es que la herramienta de stretch va a mover más exactamente va a desfasar o a destruir todos los vértices que toque o sea si yo hago una selección en este sentido si con todo y que esta selección verde está teniendo en cuenta la línea que yo estoy necesitando como referencia si si se dan cuenta que esta selección que yo estoy haciendo está teniendo en cuenta esta línea ¿no? hasta ahí todo ¿de acuerdo? esta selección verde así yo la hiciera así como la estoy haciendo está seleccionándome la la roja que yo tengo ahí ¿cierto? hasta ahí todo ¿de acuerdo? wow pero como les digo esta herramienta de stretch solamente afecta vértices que ya existan y dentro de esta selección verde ¿si? ¿cuáles son los únicos vértices que existen? este 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 y este estos de acá estos de acá son puntos de intersección pero no son vértices considerados como vértices o puntos finales de algo dentro de lo que AutoCAD considera son puntos de intersección que yo los puedo manejar utilizando los OSNAP es una cosa pero no son vértices como tal o no son elementos finales como tal los únicos puntos finales que estoy teniendo en cuenta dentro de esta selección verde son estos seis ¿si queda claro eso? hasta ahí ¿de acuerdo? tiempo teniendo eso en mente yo puedo hacer una selección que llegue casi que hasta acá y solamente voy a estar afectando esos seis vértices todavía la ventaja es que yo puedo decirle cójame todo esto como él solamente tiene la posibilidad de mover puntos finales o vértices le digo cójame todo eso le doy botón derecho o le doy enter para confirmarle que esos son los objetos y ya después ahora si le digo desde que punto hasta que punto los quiero mover le digo muévamelo desde la distancia que hay de este punto a este punto ¿si? se redujeron en tamaño se logró lo que yo quería mantuvieron su ángulo de 90 grados llegué al punto de intersección pero hice todo al tiempo de un solo movimiento ¿si? y miren que ninguna otra línea se vio afectada porque como les digo solamente afecta a las líneas o a los vértices que yo tome en ese orden de ideas yo puedo tomar por ejemplo mi herramienta de stretch hacer esta selección que tome estos dos puntos finales ¿si? y entre estos dos puntos finales la distancia que hay entre ellos si yo usara por ejemplo esta distancia de aquí a acá esa distancia que había entre ellos se mantiene pero se están desfasando de aquí si se modificaron un poco su dirección ¿si? si yo miro acá esta pronto se mantuvo recta porque fue la que yo usé como base pero la inclinación de esta probablemente si se vio afectada ¿si? si yo quisiera podría hacer un stretch que abarque toda esta parte de abajo solamente me aseguro de que los vértices que yo necesite estén dentro de esta selección verde botón derecho y le digo quiero que esos digamos que se me colapsen de aquí hasta acá ¿si? y estoy reduciendo el tamaño de esos rectángulos nunca me preocupé por el por la inclinación que tuviesen nunca me preocupé por ángulos nunca me preocupé por nada de eso y he reducido de pronto esos rectángulos a ahora si de pronto lo que estaba pensando en un momento Michael ¿si? pero estoy haciendo todo eso de una sola vez eso nos va a ser muy útil con cosas como por ejemplo lo que estábamos buscando hacer acá yo puedo tomar este bloque de la ventana explotarlo ¿si? como lo exploto él automáticamente ahora si ya me lo volvió a la capa cero que fue en la que yo lo modifique y yo ahora puedo acercarme a esta zona hacer un stretch asegurándome de que solamente lo que son puntos finales de esa ventana estén dentro del cálculo y lo que haya dentro de vértices seleccionados en esta ventana va a mantener su proporción y su distancia aquí estoy seleccionando partes de la columna pero dentro de lo que es la parte de la columna ¿hay algún vértice de la columna que esté dentro de esta selección? no solamente hay partes de ventana entonces yo puedo decirle cojame todo esto y muévamelo desde aquí hasta acá miren que si yo lo muevo diagonal esos elementos mantienen esa proporción el rectángulo se mantiene como rectángulo las líneas que no son rectangulares el rectángulo se están inclinando hacia donde yo muevo al mouse pero si yo lo hago totalmente hacia donde yo lo necesito lo que acabo de hacer es de una forma bastante rápida reducir el tamaño mi ventana para que se ajuste a mi ventana de 1.20 ya la puedo si yo lo necesito ahora si crear como otro bloque que como él ya está en capa 0 ya le voy a decir que esto es una ventana de 1.20 que no se le nos olvide el punto base como está en capa 0 ya estoy trabajando bien después de crear se generó en capa 0 y automáticamente como la capa que yo tengo como capa activa es capa de ventanas automáticamente me la paso a la capa que es y yo ya tengo la ventaja de que todas las ventanas de 1.20 que yo necesite las puedo hacer bastante rápido y ahí está totalmente fija en que es de 1.20 si aquí esta es una ventana de 1.05 o sea es más chiquita esta es una de 1.75 no sé si tenga alguna más de 1.20 aquí tengo otra de 1.20 creo yo puedo jalar otra vez la ventana de 1.20 acá la puedo rotar si no sé si se dieron cuenta que la ventana de 1.20 me quedó con este pedacito de muro si lo ven si yo me doy cuenta de eso me meto dentro del con doble clic me meto a editar la ventana o la selecciono y le doy editar que es exactamente lo mismo darle la selección y le doy editar o me meto con doble clic a editarla y aquí en el editor de bloques me doy cuenta de que está tomándome como consideración este elemento que es elemento de muro lo elimino cierro le digo que guarde y ahora todas las ventanas quedan de 1.20 ya no van a tener esa partecita del muro y yo ya puedo comenzar aquí a ir posicionando cuantas ventanas yo necesite de 1.20 que tengo una ventana más grande pues copio cualquiera no necesito copiar o jalarla puedo copiar cualquiera si y la exploto si como la exploto me la manda a su capa base que su capa base es capa 0 y para hacer que llegue hasta este largo si le hago un stretch donde yo me asegure de que toda la parte de vértices incluyendo todo lo que es el tamaño y el ancho del rectángulo quede cubierto si le doy botón derecho y en un total movimiento lateral le hago que llegue hasta donde debe llegar y ahí acabo de crear por ejemplo esta otra ventana pero no se si se dan cuenta como ya comienza esto a volverse mucho más fácil de trabajar si creo una pregunta digamos si la ventana es esquínera que pasa o sea como como sería como sería el dibujo si vale permítame y creo este bloque y ya le muestro como sería un dibujo y una ventana lateral esta es una ventana de 2.6 permítame y convertimos esta ventanita en en su respectivo bloque esta es una ventana que voy a crearla como una ventana de 2.6 que no se nos olvide el punto base y aquí lo voy a poner de punto acá listo y ahí tengo eso ahora voy a copiar esta ventana para explicar lo que me dice Michael lo voy a explicar por acá si usted necesita hacer una ventana en L las ventanas en L son sencillas dependiendo de obviamente hay dos variantes variante externa y variante interna llamémoslo así en ventanas en L existen las dos variantes voy a hacerle las dos para que quede un poco clara la cosa voy a copiar esta que tengo acá aquí dos veces para generar la variante 1 y la variante 2 listo la variante externa si es una variante en la que pues se llama externa es porque la variante o la la parte externa o la parte donde va como la alfajía es externa hasta aquí más o menos me sigue y la variante interna obviamente se llama interna es porque la parte de la alfajía digamos que queda hacia la parte interna que sería la parte de la alfajía queda hacia adentro si están las dos variantes la variante en la que yo termino teniendo una ventana en L aproximadamente donde toda la alfajía o toda la parte externa de la ventana queda hacia afuera y está la variante en donde toda la parte como de la alfajía y eso queda como hacia adentro si ambas son igualmente fáciles de construir teniendo una base de una ventana cualquiera como esta hasta aquí todavía me sigue y vamos bien si bien lo único que usted tiene que tener en cuenta es si va a crear la versión o la variante externa explótelas si quiere para que le quede fácil y lo único que usted tiene que hacer aquí es los elementos por ejemplo de borde aquí no existen si lo que son elementos acá por ejemplo usted tendrá que comenzar a ajustar de pronto ya un poco más a mano estos elementos aquí lo estoy haciendo a mano aunque de una vez ya que me están preguntando esto me meto con la herramienta que nos va a facilitar esta vida y la otra esto se puede hacer como ya se imagina cogiendo las líneas e ir moviéndolas hasta el punto de de intersección adecuado para crear como la los ángulos a 90 grados con cada una de ellas si no sé si me entiende yo necesito al final que esta línea de acá llegue hasta acá y gire que esta línea de acá llegue hasta acá y gire esto es lo que va a pasar al final no sé si me hago entender si yo podría hacer esos cambios manualmente moviendo cada linecita y cada cosa por aparte pero ya que me meto con esto de una vez me sirve para explicar una herramienta nueva que yo pensaba explicar dentro de ocho días pero de una vez me sirve para explicar lo que me con la pregunta de Michael me sirve para explicar lo que lo que quiero lo otro si voy a hacer aquí una pequeña una pequeña cantidad cantidad de líneas ay hoy me dio pues hoy no me quiere ahí y no hoy el menos no me quiere listo voy a hacer aquí una especie de cruce también las dos herramientas como les digo que nos van a ser muy útiles para esto y que quería tocárselas de hoy en ocho pero pues debido a la pregunta prefiero hacerlo de una vez son las herramientas del trim y el fillet y el extend perdón el trim y el extend son dos herramientas que van a ser sus mejores amigas de ahora en adelante si si yo uso el trim como lo ven en el dibujito es una especie de tijera esta herramienta lo que me pide a mi como primer cosa es que yo le defina los puntos finales o los puntos que yo quiero calcular o tener en cuenta como puntos de corte o sea si yo por ejemplo selecciono esta línea como su elemento de corte o su elemento límite y le doy botón derecho cualquier cosa que cruce por esa línea hasta donde llegue esa línea se va a cortar miren que él me previsualiza y hasta esta línea que es la que él está analizando como la línea de corte si yo le doy click a cualquier línea que pase por ella esas líneas cuando llegan y se tocan con esa que yo tengo como línea de límite se están cortando o se están volviendo gris no sé si lo alcanzan a notar si eso me permite a mí comenzar de pronto a tener una línea como una especie de punto de referencia y cortar todo lo que se sobresalga de ella ¿si? esa es digamos el funcionamiento principal y más básico de esta herramienta del trim que es exactamente el funcionamiento básico y principal del extend yo le puedo decir extiendame hasta que lleguen a esta línea botón derecho y todas las líneas que todavía no lleguen a ella si yo las selecciono se prolongan lo suficiente ¿si? para buscar tocar esa línea con lo cual también estoy extendiendo en este caso líneas y si no existe pues él les dice que no exista ¿si? pero todas las líneas que de pronto como ahorita no llegaban hasta ese punto se van a extender hasta llegar hasta ese punto ¿si? estas dos herramientas como se dan cuenta son hermanas entre sí una lo que hace es extender y la otra lo que hace es cortar como son hermanas entre ellas si yo estoy dentro de cualquiera de las dos llámenlo que estoy dentro de extend o llámenlo que estoy dentro del trim ¿si? manteniendo la tecla shift estoy usando la inversa o sea si yo estoy en extend como estoy ahorita ¿si? si yo mantengo sostenido shift estoy usando el trim ¿si? que es el de cortar actualmente el trim pues con esta como límite no funciona porque ya todas están llegando hasta ese punto la ventaja de estas dos herramientas es no en su funcionamiento base sino en su funcionamiento un poco más complejo ¿a qué me refiero con eso? ya lo voy a mostrar hasta aquí vamos de acuerdo con la base de las dos ¿claras esa primera parte básica? si señor la otra forma de trabajarlas que es como se suele hacer es en vez de definirle nosotros un punto límite sin seleccionar nada darle espacio o botón derecho o enter ¿eso qué hace? que todo objeto sin importar cuál se considera límite y se considera corte por ende yo solamente activé la herramienta y le puse enter una vez más para que todos los objetos se consideren límites ahora yo puedo cortar hasta todas las intersecciones que él me da ¿si? y con shift prolongar hasta todas las líneas que existan entonces yo puedo comenzar a prolongar y a prolongar y a prolongar si suelto el shift estoy cortando estoy cortando estoy cortando o prolongo corto corto ¿si? con shift en este caso prolongo sin shift en este caso estoy cortando y estoy cortando los pedazos que yo quiera esta es la forma más útil de usar esta herramienta esto en lo que me pregunta Michael si yo le pongo el trim y le digo que todo se consigue el elemento de corte todo con solamente darle enter me voy desde abajo y le digo estas dos las quiero cortar acá estas dos quiero que se hagan este corte acá estas dos estoy yéndome como en la en la que en la diagonal ¿si? y estoy cortando todas estas excedentes para buscar eso para que haya como esta diagonal todo lo que me queda por acá yo sé que ya lo voy a poder borrar manualmente ¿si? y ahí tengo digamos lo que sería la ventana en L exterior no sé si la entienden por ahí ahí se las dejo más chiquititas esa sería una ventana en L hacia el externo si la alcanzan a ver ahora ¿si? y hacia el interno pues es exactamente el mismo tratamiento exploto acá los dos elementos aquí como de rectángulos no los necesito ¿si? y aquí hago el trim le digo enter nuevamente y aquí necesito buscar esta unión acá esta unión acá esta unión acá y acá esta unión de aquí con este esta de aquí con este esta de aquí con este y esta de aquí con este todo lo que me queda por acá lo puedo eliminar de la forma convencional ¿si? y tengo una ventana en L hacia la parte interna ¿si? en donde se va a hacer como decir la parte interna ¿si? este es el otro tipo como defecto pero como se dan cuenta si yo comparo estos dos ¿si? para que se vean el cambio los voy a dejar como en el mismo sentido tengo las dos haciendo el mismo ángulo de 90 grados pero una hacia afuera y la otra hacia adentro ¿más claros así? si perfecto esta como les decía ya se las quita tocar de hoy en noche pero pues bueno ahí de una vez les sirve lo que quiero que hagan ahora como su tarea entonces es quiero que se pongan como ya tienen los muros hechos ¿si? a crear todo lo que son puertas ventanas como bloques deben tenerlos como bloque ¿si? todo lo que sean puertas y ventanas como bloques los bloques que sean como por ejemplo una mesa como esto también los van a hacer los únicos bloques que todavía no quiero que hagan son bloques de elementos repetitivos o sea bloques como por ejemplo un sillón de este estilo o de este estilo todavía no bloques como por ejemplo de un comedor que tiene elementos repetitivos o sea lo que son las sillas no todavía ¿si? bloques como por ejemplo este que tiene elementos repetitivos todavía no este tipo de bloques todavía no los hagan lo que sean bloques como por ejemplo una cama o una mesa de noche estos de pronto si lo que sean ventanas y puertas también pero los bloques que tengan elementos internamente como elementos repetitivos son los bloques que todavía no quiero que hagan esos quedan clarísimos ¿cuáles son los que no quiero que hagan? si señor esa es su tarea para entonces la siguiente clase necesito que como ya tienen muros y columnas ahora van a crear todo lo que son puertas ventanas y bloques no repetitivos o bloques con cosas no repetitivas como les digo mesas de noche camas puertas ventanas ese tipo de cosas mesas los pueden ir haciendo bloques como las sillas del comedor las sillas de acá las sillas de este comedor de acá las sillas de un sofá esos todavía no todo lo demás ya lo pueden ir haciendo en todo lo que ya llevan clarísimos si señor si señor si profe eso es lo que quería tocar entonces por hoy espero haber sido clarísimo con la parte de lo importante de que los bloques estén hechos en capa cero y si tienen alguna consulta bienvenida sea de no ser así por hoy eso es lo que quería que diéramos si no tienen consultas entonces por hoy eso es todo nos vemos de hoy en 8 porfa me hacen su tarea que ya como les digo es comenzar a crear todos los bloques que ya les digo y voy voy a decir que iba a revisar lo mío para enviarte porque de nuevo pero ahí se acaba de dar cuenta que yo no tengo su archivo si señor no me llegó o sea pues si lo mando no sé a donde lo mando porque ahí le acabo de mostrar que no está como la entrega de o sea aquí faltan de hecho tres personas por entregar solamente tengo los trabajos de Michael y de Sebastián entonces pues por eso les estoy diciendo entonces porfa revise bien eso los demás si no tienen consultas por eso eso es todo y nos vemos de hoy en 8 vale hasta luego y y y y y y y y